Los profesores del SUTEP Conare siguen insistiendo en dialogar con las autoridades del Ministerio de Educación. Ellos buscan ser reconocidos como parte del SUTEP, que maneja Patria Roja, en una constante competencia con este sindicato. Hoy el SUTEP Conare se concentró en la Plaza San Martín desde las 10 de la mañana. Realizaron una pequeña marcha de ida y vuelta por la Avenida Colvena hasta el Parque Universitario. Allí su dirigente, Zenón Pantoja, dijo que ellos esperan pactar por fin una cita con el viceministro de Educación y expresarle sus reclamos. Ayer el viceministro de Educación dijo que se iba a descontar el 9 de septiembre a todos los profesores que estén en huelga. ¿Cuál es su opinión? Señorita, siempre ha existido la amenaza, el chantaje de parte del gobierno de efectuar no solamente los descuentos, sino hasta los despidos, la recesión de los contratos, el reemplazo con sustitutos, entre otros. Eso no ha sido ni es novedad para nosotros. De tal manera que no nos amedrenta que se efectúen los descuentos. Es más, es el costo social que nosotros los maestros asumimos. ¿Usted ha tenido alguna comunicación con la Comisión de Educación del Congreso o el Ministerio de Educación? Señorita, el día de hoy saludamos la apertura al diálogo que se ha entablado con la presencia del presidente regional de Lima Provincias y esperemos que en estas horas o próximos días se entable la negociación, la mesa de trato directo con los representantes de los otros regionales y provinciales que estamos en huelga nacional y se dé solución de una vez por todas a esta huelga nacional. Pero todavía no tiene ninguna cita programada. Sí, pero ya tenemos un acercamiento y eso para nosotros es un signo que hay la disposición al diálogo. De nuestra parte también es nuestra vocación el diálogo. En tal sentido, esperamos nosotros la comunicación que nos tengan que hacer para poder asistir con nuestros representantes y entablar las negociaciones. Según un medio de comunicación muy conocido, dijo que hubo disturbios en la sede del sur de René Ramírez. Sí, pues señorita, el señor René Ramírez tiene una dificultad, tiene un problema de cómo levantar su huelga, ¿no? Ya la experiencia del 2007 con el señor Luis Muñoz ha demostrado claramente a los maestros, sobre todo aquí de Lima Metropolitana, cómo ellos no hacen la vendimia, la vendeta. Y hoy con ese bono de 300 soles ha pretendido vender, pero las bases los han rechazado. Posiblemente eso sea el problema que han tenido entre ellos, ¿no? Entre ellos. Ahora, ¿ustedes van a seguir con la huelga? Nosotros continuamos en huelga nacional, señorita, hasta que se solucione el problema de la plataforma de lucha nacional.